El nuevo procesador de Samsung Exynos 4 Quad ha sido lanzado oficialmente y como su propio nombre lo indica, se trata de un procesador de 4 núcleos que funciona a una velocidad de 1.4 GHz, siendo el sistema que acompañará los próximos teléfonos inteligentes del Samsung Galaxy S3. El objetivo principal de este procesador es generar un gran rendimiento y bajo consumo, aunque todavía hay que ver las pruebas oficiales del rendimiento, pero todo señala que este procesador responderá bastante bien.